Bien, a ver si nos ayuda leyendo la instrucción que está en el numeral 23, Arianita. 23, lee la siguiente información en voz alta, tómala en cuenta en el ejercicio de escritura de tu relato histórico. Muy bien, verán, tómala en cuenta en el ejercicio del relato histórico. Ya, que vamos a escribir, ¿ya? Bien. A ver, leemos el primer párrafo. Tenga la bondad. ¡Francisco! ¿Qué página? Estamos en la página 111. Además de los adverbios que se han revisado del lugar de tiempo, de modo y aquellos terminados en mente, que son útiles en textos narrativos, existen otros adverbios que también pueden ser de utilidad en su trabajo escrito. Muy bien. A ver, vamos a ver. Tenemos adverbios de cantidad. Danita Morales, por favor. Adverbios de cantidad. Mucho, poco, bastante, demasiado, más. Ya. Adverbios de afirmación. A ver, Mati. Sí, también, cierto, efectivamente, claro. Bien. Adverbios de negación. Julieta, por favor. El profetólogo, ¿me podría decir en qué página estamos, por favor? En la página 111. Vaya. Ni por asomo en mi vida nunca jamás. ¿No? Ya. Adverbios de duda. A ver, Samantha. ¿Qué? Acaso, quizás, probablemente, posiblemente. Ya, perfecto. Bien, el siguiente párrafo, por favor, David. ¿Siguiente? Sí. ¿Dónde dice adverbios de afirmación? Eso ya leímos. Abajo dice, también existen. A ver, Gabriel. Gabriel Quirola. Profe. Vamos a tener que sacarles a la sala de espera a los niños que están con la cámara apagada y que no actúan en la clase. Profe. Dígame. Profe, tengo un problemita. ¿El de siempre? No, profe. A ver, ¿en qué te puedo ayudar? Dime. Es que dejé el libro en la casa de mi tía. Es que mi mamá me está un poco enferma y pensamos que era el COVID o algo así. Y me llevé todos mis libros a la casa de mi tía y me dejé la mayoría. Bueno, por favor, que te traigan. Sí, profe. A ver, vamos. Listo. A ver, Bayron. El siguiente párrafo donde dice, también existen grupos de palabras. Tenga la bondad. Gracias, campeón. A ver, también existen grupos de palabras que equivalen a un solo adverbio y toman el nombre de locuciones adverbiales. Estos son algunos ejemplos. Ya, perfecto. Entonces, verán, la parte de los adverbios, hay locuciones adverbiales. Así se llaman. Vamos a ver. A ver, Danita Esparza. Voy a repetir la página. Página 111. Ya. A ver, las locuciones adverbiales del lugar. Danita. Al otro lado, desde lejos, desde cerca, en alto, por encima. Bien. A ver, Arianita, las locuciones adverbiales de tiempo. De vez en cuando, a última hora, al instante, en cuanto. Ya. A ver, Valentina Mera, locuciones adverbiales de modo. A ver, las locuciones adverbiales de modo, Valentina. No. A ver, Lisbeth. A manos llenas, a ciegas, al revés, a traición, de veras. Muy bien. De veras. Cantidad, locuciones. A ver, Mati. Ya. Más o menos, como máximo, por poco, en nada, y más salva. Bien. De afirmación, Francisco. Profe, ¿me escucha? Sí, claro. Sin duda, desde luego, en efecto, por supuesto. Bien. Vamos, Justin Mena. De negación. Locuciones adverbiales de negación. Ni por asomo, en mi vida, nunca jamás. Ya. Y de duda. A ver, tenga la bondad. Me va a ayudar. Renata Morales. Ya. A lo mejor, sin duda, tal vez. Perfecto. Bien. Tenga la bondad de, con su resaltador, resaltar los diferentes adverbios. Ya. ¿Qué dijimos arriba? Adverbios de cantidad. Adverbios de afirmación. Adverbios de negación. Adverbios de duda. Y resálteles a todos, por favor. Esto es muy, muy importante. Tenga la bondad. Ya. Bien. Así tiene que quedar resaltado. Por favor. Ya. Resáltele igualito, por favor. Listo. Bien. Vamos a ver. Voy a resumir el libro, por favor, que tengo que resaltar. Ya. Ya copió. Copie, copie. Listo. Bueno. A ver. A ver, Pedrito. Ayúdenos, por favor. Leyendo nuevamente los adverbios de cantidad. Mucho, poco, bastante demasiado, más. Perfecto. A ver, Matías Ramírez. Los adverbios de afirmación. Sin duda, desde luego, en efecto, por supuesto. No, no, esas son las locuciones adverbiales. Yo dije, los adverbios que están arriba, lo que acabamos de resaltar. A ver, los adverbios de afirmación. Sí, también, cierto, efectivamente, claro. Eso sí, muy bien. A ver, Benjamín. Los adverbios de negación, por favor. Afirmación. Sin duda, desde luego, en efecto, por supuesto. Bueno, de negación. Ni por asomo en mi vida nunca jamás. Esas son las locuciones adverbiales, ¿no? Los adverbios de negación. No. Le has visto por ahí. Jamás. ¿Te gustaría ir al infierno? Nunca. ¿No? Así. Estamos. Tampoco. Esos son de negación. ¿Ya? Muy importante que ustedes traten de memorizar. Porque después en el análisis morfológico y sintáctico de la oración. Vamos a tener necesidad de saber en los adverbios de qué tipo son. Bien. Bueno. A ver, Samantha. Ayúdanos con una oración en donde utilices un adverbio de duda. ¿Acaso es, acaso, acaso, acaso es, ay, no sé cuál. A ver. Quizás quieras un helado. Bueno, muy bien. Ya. Pero ahí estamos preguntando, ¿no? De duda. De duda podría ser, por ejemplo, quizás entremos a clases del próximo mes. ¿No? Probablemente entremos a clases del próximo mes. Estamos, es son de duda. Ya. A ver, un ejemplo, José Luis. Con un adverbio de afirmación. Una oración. ¿Quieres un helado? Sí. Ya, de afirmación. Sí, quiero el helado. ¿Ya? Sí. Esto es. ¿Te levantaste temprano? Cierto. Claro que sí. Sí. A ver, Justin. Una oración con un adverbio de cantidad. Sí, tengo muchos helados. Es de cantidad. Bueno, demasiados, muchos. Muchos sería el adverbio, ¿no? Bien. Bueno. A ver, creo que ya, ya debemos terminar la clase, ¿no? Bien. Bueno, mis hijitos, ahí nos vamos a quedar. Bueno, pues, ya debemos terminar la clase, 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 ya debemos, 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 ya debemos, ya debemos, ya debemos, ya debemos, ya debemos